Hola, buenas a todos, soy Javiaka. Vale, este tema, este vídeo va de que me voy a cambiar el nombre y os voy a contar por qué. Yo elegí Star-Lord, el canal de Star-Lord, y puse la imagen del gran héroe Star-Lord, el forajido legendario Star-Lord en el canal, porque acaba de ver Guardianes de la Galaxia y va súper motivado. Me sentí muy identificado con el personaje de Star-Lord, os contaré por qué. Principalmente porque es un pringao, como él mismo se hace llamar. Pero le gusta fliparse y sabe que puede llegar algo más. Es un poco como yo, yo soy un poco un pringao, pero me gusta motivarme, fliparme, pensar que puedo conseguir grandes cosas algún día, quién sabe. Y por eso nos ponemos apodos tan grandilocuentes, Star-Lord, no sé qué, pero bueno. Aparte también bailo de puta madre, como el personaje. No sé, es un aventurero como yo. Bueno, y no solo de mundos ficticios y fantásticos, también del real. Pero tras la fiebre pasajera de Guardianes de la Galaxia, he pensado que debería tener mi propia entidad. ¿Sabéis? Mi propia... Porque la gente que busca Star-Lord en YouTube, sobre todo porque está de moda y con los Guardianes de la Galaxia 2 cuando salga también lo estará otra vez. He pensado, no tío, no quiero que la gente ponga a Star-Lord, ve a mi canal lo primero y entre. Y diga, ¿qué coño es esto? Yo estaba buscando la historia de Star-Lord, por ejemplo. Cosas así. Entonces digo, voy a crear mi propia identidad que no es mi propia identidad en realidad. Porque he pensado en algún apodo. Porque sería Javiaka algo, ¿sabes? Siempre será also known as, también conocido como. Igual que Star-Lord, o sea, en realidad me siento identificado con él en parte por esto, ¿no? Yo me llamo Javi, soy un pringao, pero mi apodo de forajido legendario será tal, ¿sabéis? O, yo que sé, forajido legendario, líder de mercenarios, mago poderoso, llamadlo como salga de la polla. Depende del mundo, de fantasía en el que esté. Entonces, pensando en mundos de fantasía, pensé en varios nombres, pero ninguno me acababa de matar, ¿sabéis? Y pensé, mundos, ¿no? Siempre estoy en mundos de fantasía, en Azeroth, en mil otros, en el mundo de Evil Within, por así decirlo, Hearthstone, en el Nexo, en breves, en el mundo de Overwatch y en otros miles de juegos en los que pueda jugar. Y esos mundos de fantasía en los que vivimos, nos gusta, ¿no? Estar ahí, nos gusta sostenerlos, por así decirlo. Y entonces pensé, sostener mundos, y dije, ya está. Atlas, tíos, Atlas, el titán de la mitología griega que sostiene la Tierra. Que está encadenado a ella y le aguanta ahí, como una bestia. Y, pues, yo voy a ser el Atlas, pero no solo de un mundo, sino de muchos mundos, infinitos mundos de fantasía a los que espero acudir con vosotros. Y seré el Atlas de todos esos mundos. Así que me voy, a partir de ahora, me llamaré... Javi Aka Atlas. Ya sé que suena raro, al principio suenará raro, siempre pasa con los cambios. Pero bueno, con el tiempo os iréis... Os iréis acostumbrados. Y esto es todo, espero que no os moleste mucho el cambio, pero es que Star Lord es un personaje muy buscado, pero por el personaje, no por mí. ¿Sabéis? Si yo quiero una identidad que no sea tan usada. Si ponéis Atlas en YouTube no hay canales que se llamen Atlas ni nada. Creo. Bueno, yo he buscado y no he visto nada. Así que quiero crear algo que... Bueno, mañana hacen una peli de Atlas y me joden el chiringuito. No, no, no. Tranquilos. Pero bueno, de algo tenemos que llamarlo, si no me voy a inventar un nombre raro, rollo... Paramo... Paramo... P.C. Paramo P.P.P.P. No, no, no quiero inventar un nombre raro, extraño, que no tenga sentido. Así que P.O. Atlas, que ya tiene muchos siglos de antigüedad. Y a nadie le ha importado, así que lo voy a coger yo. Bueno, esto es todo. Espero que no os... Eso, lo que he dicho antes, ¿no? Que no os impacte mucho el cambio, pero mejor hacerlo ahora que dentro de un tiempo. Y esto es todo. Bye, bye.